A propósito del tema de la legalización de las drogas, puesto sobre la mesa por el presidente Santos, una cámara de noticias uno estuvo hoy en Ámsterdam, donde los cafés pueden vender dosis personales de marihuana y hachís. Allí se considera que hay menos droga, menos peligro para los consumidores y más tranquilidad con motivo de la ley, que se llama de reducción de riesgo. Coffee shops como este en Ámsterdam, Holanda, son sitios donde se prohíbe la venta de alcohol, pero se permite bajo condiciones estrictas la venta de dosis de marihuana, equivalentes a 5 gramos diarios por persona. Es una cosa buena para la ciudad de Ámsterdam y es un modelo ejemplo para el resto del mundo. Con estos sitios especializados y controlados para la venta de cannabis, el gobierno holandés busca una separación de mercados con el fin de evitar que los usuarios entren en contacto con los ambientes donde se venden las denominadas drogas duras, conformadas por la heroína, cocaína, éxtasis y anfetaminas, consideradas sustancias con un alto riesgo para la salud. En estas tiendas no se permite la entrada a menores de edad, la publicidad a la droga, la venta superior a 5 gramos de marihuana por persona y está prohibido causar molestia a los vecinos del sector. En los cuatro años que he vivido aquí ha sido de maravilla con la tolerancia de las drogas aquí en Ámsterdam. La política holandesa está orientada a la prevención del consumo y a la reducción del riesgo de los consumidores.